La Secretaría de Turismo en Tabasco presentó un programa piloto, el cual busca incluir a las personas con alguna discapacidad para que puedan realizar recorridos por el centro histórico. Esto como parte del Día Mundial del Turismo, cuyo lema es Turismo Accesible para un Futuro Inclusivo en Tabasco. Se está trabajando para que los lugares históricos de la ciudad cuenten con todos los espacios necesarios para recibir a este grupo de personas. El titular de la dependencia estatal, José Antonio Nieves Rodríguez, informó que se está trabajando de manera coordinada con algunos negocios para que puedan hacer proyectos de turismo inclusivo en sus locales. Algunos negocios, estamos trabajando con ellos para que tengan las facilidades en este concepto del turismo inclusivo, para que puedan participar gentes con discapacidad. Pero no todos en el centro, pero ya varios negocios dentro del centro, con mucho gusto les podemos mandar la relación. ¿Es un programa piloto que están presentando? Es un programa piloto. Este es el primer ejemplo público, porque venimos trabajando con ellos desde hace varios meses, pero esto está arrancando apenas. Por tal motivo, realizaron recorridos con un grupo de personas con alguna discapacidad sobre distintos puntos del centro histórico. Uno de los participantes fue Julio César Jiménez, un guía turístico que reconoció la gran labor que se está realizando para que la ciudad sea más inclusiva. Es muy importante, porque creo que estamos en un mundo ya muy moderno, en donde todos interactuamos, todos nos podemos llevar muy bien, porque ustedes saben que comunicación es todo lo que rodea al mundo. Entonces, yo estudié esa carrera precisamente de comunicación, y por eso es que les estoy hablando a través de ella, porque nosotros, ahora sí que donde nos inviten vamos, porque eso es nuestro camino. Es nuestro camino, conocer y que ustedes también conozcan cómo nosotros trabajamos, cómo nosotros nos podemos desempeñar también. Entonces, queremos acercarnos y que ustedes también conozcan cómo nosotros podemos brindarle también, ahora sí que al Estado, lo que nosotros tenemos. Las personas débiles, visuales o en sillas de ruedas conocieron distintos puntos culturales del municipio de Centro. Con imágenes de Álvaro Falcón, Marisol Mateos, Noticias TVT.